1938 fue un año de presión internacional para acabar con la guerra de España. Durante la batalla del Ebro se retiraron las brigadas internacionales obedeciendo al comité de no intervención y los italianos por su parte extrajeron a 10.000 de sus 40.000 hombres. La ofensiva de Aragón que había dividido la república concluyó el 19 de abril y 8 meses más tarde el ejército de Cataluña continuaba en un estado deplorable a pesar de que habían recibido dos balones de oxígeno, uno con la ofensiva del Levante que se embarró en el maestrazgo y otro con la batalla del Ebro que si bien fue una sangría y no logró ningún objetivo territorial duró del 25 de julio al 16 de noviembre, casi cuatro meses tras los que perdieron una gran cantidad de soldados veteranos que no volverían a ser reemplazados o en el mejor caso cambiarían por reclutas demasiado jóvenes o demasiado viejos. Además la derrota provocó una tremenda desmoralización ya que quedaban demostradas las nulas capacidades de ganar la guerra. El caso es que para diciembre de 1938 quedaba allí un ejército bisoño, desprevenido y sin el equipamiento necesario. Ante la debilidad manifiesta del flanco norte, Vicente Rojo diseña un nuevo plan P. Constituiría una distracción para volver la atención de su enemigo al frente sur. Una brigada desembarcaría en Motril para distraer fuerzas desde Andalucía, dando pie a el ataque principal que avanzaría sobre Córdoba y Sevilla. La brigada embarcó hacia Motril, pero el general Miaja comunicó que el ataque hacia Andalucía no se había preparado. El desembarco se canceló aceleradamente. Como en todas las batallas de desgaste, las líneas defensivas eran importantísimas. La construcción de esta se comenzó a toda prisa en abril con la caída de Vinaros. Fueron enumeradas del 1 al 6 y envolverían el territorio hasta casi la frontera con Francia, pero únicamente se completaron las dos primeras. El 23 de diciembre comenzó el ataque a través del Sagre que fracasó frente a la L1. En este vértice que formaban el Ebro y el Sagre lograron los primeros avances y para el 1 de enero tomaron una pequeña aldea, la Granadella. Con este comenzaron los pequeños pero incesantes empujones al ejército republicano. Para el día 5 tomaron otros tres pueblos. Franco les recriminó a sus generales que tenían órdenes de romper al ejército de Cataluña en tres y luego destruirlo paulatinamente. Pero estaban haciendo todo lo contrario. El desgaste al que sometían al ejército enemigo por tierra y aire tenía como objetivo superarlos en recursos para culminar con una entrada terrestre. Pero esto llevaría algún tiempo, durante el cual no solo los soldados sufrirían de hambre. Ante los avances comenzaron las columnas de refugiados que huían hacia el norte a medida que el frente se acercaba a sus pueblos. En Madrid disminuyeron la ración diaria a 100 gramos de pan. El hundimiento comenzó con la caída de Borjas Blancas y Artesa el día 5. En el centro se comenzaba a formar un caldero y continuó el avance tomando dos semanas más tarde Montblanc. Entonces el cuerpo de ejércitos marroquí atravesó el Ebro y avanzó por la costa sin encontrar oposición, tomando el día 15 Tarragona y Reus. Al día siguiente el gobierno republicano promulgó la movilización total tanto de reclutamiento como de industria. La caída de Tarragona provocó una oleada de refugiados que se dirigían a la frontera francesa y colapsaron Barcelona a su paso. La ciudad vivió un caos total, la gente comenzó a huir y los que decidían quedarse lo tendrían complicado para conseguir alimentos, ya que las tiendas estaban cerradas. A pesar de esta situación en la retaguardia, el frente quedó estabilizado y durante 10 días continuaron los lentos empujes que llevaron la guerra a 25 kilómetros de la capital republicana. Cuando el 22 de enero hubo una rotura hacia Barcelona, la capital se trasladó a Girona. El día 25 se llevaron a los presos y el día 26 entraron los nacionales a Barcelona, donde no encontraron resistencia por el fenómeno ya irremediable de la deserción en masa. Al día siguiente cayeron Badalona y Sabadell. Se vio alguna desbandada como la de Málaga, en la que un caza disparaba contra una columna de refugiados. El día 28, Francia abrió su frontera con la excepción de que no dejarían entrar a soldados ni a varones en edad militar. Cruzaron la frontera 15.000 personas. Para el 3 de febrero habían cruzado 200.000 republicanos y los nacionales se disponían a continuar el avance desde Barcelona. El día 4 penetraron hasta Girona y al día siguiente Francia eliminó la prohibición dejando entrar al ejército catalán. Cayó Figueras el día 8 y concluyó la ofensiva el día 11. El número total de refugiados fue de unos 400.000. De ellos, más de la mitad eran soldados. Cuando Negrín regresó a territorio español el 10 de febrero, ya se fraguaba un golpe de estado militar para poner fin a la guerra. De los 300.000 hombres que defendían Cataluña, 60.000 cayeron prisioneros y unos 220.000 entregaron las armas a Francia. Tras siete semanas cayó toda la bolsa y cundía el derrotismo. Prueba de ello es la grave devaluación de la peseta republicana. Las potencias comenzaron a reconocer al gobierno de Burgos mientras Franco el 13 de febrero promulgó una ley que declaraba delincuentes a todos los seguidores de la república desde el 1 de octubre de 1934. Tras dos años de guerra de desgaste, la superioridad de los nacionales era clara. Tenían el doble de hombres en el campo de batalla y el colapso republicano era cuestión de tiempo. A mitad de febrero los militares trasladaron al gobierno de Negrín su deseo de capitular y dar por finalizado el conflicto. El gobierno se niega. Negrín quiere llegar hasta el final a pesar de que únicamente le apoyaba una parte del PSOE y el Partido Comunista. El distanciamiento con el ejército y las últimas derrotas militares darán pie a un nuevo golpe de estado. ¡Gracias!